Para pautarte en Freaks TV Show, escríbenos a mercadeo.innovax.tv o llámanos a los números que aparecen en pantalla. Pikachu vs Sonic. Envía Pika al 3568 si quieres que Pikachu gane o envía Sonic al 3568 si quieres que Sonic gane. Recuerda que tú decides quién es el ganador. Recuerda tus videojuegos favoritos. Aquí en tu Freaks Rewind. En nuestro Freaks Rewind mostramos los juegos que marcaron historia y que revolucionaron la industria. En esta ocasión les mostraremos un videojuego que revolucionó tanto los juegos de plataformas como la industria de las consolas. Les hablo del mítico Sonic CD de Sega CD. Ok, en los 90 se dieron muchos cambios de lo analógico a lo digital y Sega dio el salto con este excelente juego cuyas gráficas, cinemas y sonido eran lo mejor de la época. La trama era evitar que el Dr. Robotic fabricara una máquina con la cual crearía robots asesinos junto a ellos uno muy especial llamado Metal Sonic. El cual poseía todas las habilidades de Sonic pero obviamente mucho más mejoradas. Durante 7 etapas tienes que desplazarte en 3 tiempos distintos pasado, presente y futuro para evitar que la dicha máquina cause estragos mientras recogemos los ítems y anillos en pantalla. Porque si se nos escapa al menos un robot tendremos para la bajada un juego muy complicado. Batman vs Ryu Hayabusa Envía Ryu al 3568 si quieres que Ryu sea el ganador. O envía Batman al 3568 si quieres que Batman sea el ganador. Recuerda que tú decides quién es el ganador. Con la próxima llegada de God of War no podíamos irnos sin antes enseñarles imágenes de lo que viene en este excelente título. Le traemos un trailer llamado Chains of Vendor. La muerte es mi llamada. La muerte es mi creed. Le voy a arruinar el pasado. Con el bludo de Olympus. La muerte es mi creed. 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 A mi primera, Gamerchip Pues Gear Power Chicas Freaks, recuerden que también ustedes Pueden formar parte de nosotros Uniéndose al grupo en Facebook De Gamerchip Que pueden accesar a www.pl.vg No lo olviden Tienen que meterse también al foro Únense a la revolución Nos despedimos con música de 30 Seconds to Mars Del soundtrack de Dragon Origins This is War Esto fue Freaks To the dead To the edge On the earth It's a brave new world From the last to the first To the red To the left We will stay To the dead To the edge On the earth It's a brave new world It's a brave new world It's a brave new world A brave new world A brave new world A brave new world The war is wild The war is wild ¡Suscríbete al canal!